Y ese día el presidente de Motagua, Pedro Atala, llegó a los trabajos del azul profundo para animarlos de cara al partido de este miércoles ante victoria. Y Atala volvió a referirse al tema arbitral. Los mismos jugadores de Olimpia dicen que ni ellos que estaban a un metro, que Lozano fue el último que cabeceó la bola, pudo determinar si la bola entró, ¿cómo va a decir el Ayman que está a 40 metros de la línea? Así se refirió el presidente de Motagua, Pedro Atala, sobre los argumentos de la comisión de arbitraje, quienes le dieron el beneficio de la duda al árbitro asistente, Denis Mazariegos, sobre el gol que causó polémica en el Clásico. Y agrega el siguiente llamado. Yo más que los árbitros llamados a la federación, federación sigue sin dar un seminario, sigue sin dar unas charlas técnicas, sin traer a un árbitro internacional de peso, sigue teniendo a los árbitros con pocos recursos. Hoy la disposición en el nido fue pensar en el siguiente rival, dejando atrás ese episodio. Yo le digo a los jugadores, levantemos la cabeza, no nos desinflemos porque tenemos un compromiso con victoria, y hay que tener esa motivación, ese espíritu deportivo y combativo que todo equipo grande tiene que tener para poder sacar partido. Los duelos Motagua-Victoria han dejado un gran recuerdo para Lombardi. Y es el mejor gol que hizo para mí, Miguel Arreza. Para Crisanto, emociones encontradas. La muerte en ese momento que inicia el partido ya queda atrás, sino que a defender el juego de Motagua. Para este encuentro, Motagua ya podrá contar con Rubilio Castillo, quien ya cumplió su partido de suspensión. Para Fútbol Afón de Noticias, Carlos Ordóñez.